Gracias. Es responsable de los proyectos de musealización y valorización y también de conservación que ha venido realizando el Ayuntamiento de Alcalá en los últimos quince años. Hasta la fecha. ¿Qué archivo está? Está en el estator. ¿Cuál es el alcalá? Ah, Juan. Vale, pues adelante, cuando quieras. Bien, pues rápidamente, a ver si no nos pasamos del tiempo. En primer lugar, gracias a la organización y al Museo Arqueológico Nacional por acogernos y brindarnos la oportunidad de presentar parte del Patrimonio Arqueológico de Alcalá de Henares. Quiero comenzar y en honor a estas jornadas de Haciendo Ciudades de la Arqueología con un encuadre general de lo que ha representado la arqueología para la ciudad de Alcalá, una ciudad de algo más de 300.000 habitantes. El Patrimonio Arqueológico de Alcalá de Henares, en el que se enmarcan algunos de los casos que voy a presentar, es un elemento identificativo de la ciudad, una señal de su identidad cultural, un símbolo del pasado, pasado que se remonta a más de 5.000 años. Que tras una intensa y larga labor de intervención arqueológica, de investigación y de actuaciones de conservación y valorización y puesta en valor, desarrollada aproximadamente a lo largo de unos 25 años, se ha convertido este patrimonio arqueológico en un símbolo del presente. Pero además, es y sobre todo el patrimonio arqueológico, aprovechando el nuevo recurso que es el turismo cultural, este patrimonio se ha convertido en un bien económico, social, vamos, económico y social, capaz de generar beneficios. Este espacio urbano ha experimentado toda una serie de cambios, con la creación de espacios abiertos al público, como son los espacios arqueológicos, el yacimiento de la ciudad romana de Complutum, con elementos tan significativos como en la ciudad romana la Casa de los Grifos o la Casa de Hipólitos. Y en el casco histórico se han documentado y se han abierto al público espacios, como son los restos de la muralla en la plaza de San Lucas, la puerta Torre 14, por la parte sur de la muralla, y la puerta de Burgos, entre otros muchos elementos. Bien, la imagen del paisaje urbano ha cambiado con la construcción, además, de nuevas infraestructuras. El centro de interpretación del Burgo de Santiuxte, que vemos aquí, el Antiquarium de las murallas del Palacio Arzobispal. Y este paisaje también ha experimentado cambios a través de algunas mejoras urbanísticas de los espacios circundantes entre los yacimientos y la ciudad. En este caso, veis aquí una imagen del parque lineal en el contacto del yacimiento con la parte del barrio, también muy deprimido, como nos contaba Marco también en otro de sus sitios, y donde se ha mejorado todo el espacio de conexión a través de este parque lineal. Pero bien, la arqueología ha traído, además, toda una serie de beneficios sociales a la ciudad. Se ha traducido, además, en la creación de trabajo remunerado, tanto de profesionales titulados, como arqueólogos, historiadores, restauradores o infógrafos, o informáticos, fundamentalmente, como de un elevado número, o sea, como, vamos, no solamente profesionales titulados, sino también un elevado número de desempleados sin formación específica, jóvenes entre 16 y 24 años o mayores de 25 años. Todo ello a partir de los programas de empleo-formación promovidos por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que se han ido desarrollando desde el año 1985 y concluyeron en el 2012, y en el programa que desarrolló más de una veintena de proyectos, de casas de oficios, talleres de empleo y escuelas-taller, y que han capacitado a cerca de un millar de alumnos trabajadores en oficios relacionados con el patrimonio histórico y arqueológico, auxiliares de arqueología, auxiliares de restauración, guías de patrimonio histórico, especialistas en desarrollos de programas informáticos y digitales, y cuyo trabajo directo en los yacimientos, como ha sido el Romano de Complutum o el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, han contribuido a la conservación y la puesta en valor de este patrimonio. ¿Voy muy deprisa? Vale. Bien, todas las actuaciones que se han realizado y en las que he participado de conservación y valoración han sido proyectos pluridisciplinares y continuados en el tiempo, hasta el 2012 aproximadamente, y que engloban tres aspectos generales e inseparables, que han sido la investigación, la conservación y la valorización. Bien, vamos a pasar a describir brevemente el yacimiento de Complutum, un yacimiento, como veréis ahora a través de las imágenes, que está en el límite con la ciudad moderna, y donde la musealización que se ha realizado de este yacimiento ha recibido un diseño de parque arqueológico clásico, con los restos que quedan al descubierto en general, pero que puntualmente y por sus especiales características en algunas zonas se han protegido los restos a través de cubiertas, como la casa de Hipólitus o la cubierta de la casa de los grifos. Es un proyecto donde han intervenido varias administraciones públicas, el Ayuntamiento de Alcalá, la Dirección General de Patrimonio, importantes colaboraciones como el Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el Ministerio de Fomento, a través de su programa del 1% y después del 1,5% cultural, mediante el que se han desarrollado tres proyectos en 2006, 2010 y 2016. Como hemos dicho, también intervinieron los programas de escuelas, talleres y talleres de empleo, hubo fondos a través de fondos FEDER y Fondo Social Europeo, y han colaborado también de forma sistemática las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y la de Alcalá. La Dirección de la Intervención ha corrido a cargo en estos últimos años, a cargo de Sebastián Rascón y yo misma. Los arquitectos que han intervenido han sido don Cristóbal Barón Ratt, Álvaro Tamendi, Juan José Galán, Juan José Frade, que fue el que diseñó la cubierta de la Casa de los Grifos, una de las primeras cubiertas que musealizaron un yacimiento en España, o Leandro Cámara y Pablo La Torre, que son los que han diseñado la última cubierta de la Casa de los Grifos. Las actuaciones principales que se han desarrollado en el yacimiento ha sido el estudio del urbanismo de Complutum, con todo el tratamiento de la zona principal del parque arqueológico, la excavación de las zonas oeste del foro, se han hecho estudios de geofísica, se ha intervenido en los límites del yacimiento, se ha estudiado y se ha intervenido sobre la conexión entre el foro y el centro de interpretación, se han creado instalaciones de apoyo, un centro de interpretación llamado Antiquarium de la ciudad romana de Complutum, que se ha terminado de edificar en el 2011 y todavía sin abrir al público, por cuestiones de la crisis. Se ha trabajado sobre la Casa de los Grifos, con la construcción de la cubierta, y hay todo un programa desde el 2004 de recuperación y musealización de la pintura mural romana. Bien, vamos a ver muy rápidamente algunas imágenes de estos proyectos que se han desarrollado a lo largo de estos años. El urbanismo de Complutum. El objetivo ha sido definir el urbanismo de la ciudad como elemento diferencial de la misma, con un sistema de circulación que evidencia manzanas, con sus decumanos y cardos, y sobre todo localizados en el barrio oriental, en torno al foro. Y que aquí vemos una imagen de cómo se ha representado en superficie, por un lado con la integración de los restos in situ, y luego la creación de estos grandes espacios donde se reproduce este urbanismo, y que se ha basado en una sólida hipótesis de investigación científica. Bien, aquí podéis ver una imagen desde 1985, vamos, varias imágenes de lo que era el yacimiento de Complutum, desde y su evolución a lo largo de los años. Se empezó a excavar en el año 1985, y aquí veis, bueno, pues algunas imágenes de cómo ha ido evolucionando el yacimiento. Y esta es una imagen de cómo lo tenemos a día de hoy. Otro de los espacios y otra de las actuaciones que se ha realizado ha sido la excavación de sectores en la zona oeste del foro, donde se han documentado edificios de arquitectura doméstica, la Domus de Marte, del Atrio y de la Lucerna de la Máscara Teatral. Bien, la Casa de los Grifos. Otra de las actuaciones fundamentales que se pusieron en marcha a partir de 2004. Aunque este edificio, y como veis aquí en las imágenes, ampliación de la imagen anterior de 1985, se conocía como una posible unidad doméstica desde 1985. Y, como os digo, se ha excavado en dos fases. Desde 1985 a 1990, luego hubo un gran parón y se volvió a iniciar la excavación a partir del 2004. Esta…, bueno, aquí tenéis algunas imágenes de qué se va haciendo. Este edificio se caracteriza por conservar un rico y abundante programa pictórico, lo que motivó que se instalase una cubierta para garantizar y musealizar los procesos de excavación y restauración in situ, por la fragilidad, como debéis suponer, de los restos que son la pintura mural. Y para lo que se debieron de realizar previo a la instalación de esta cubierta, toda una serie de actuaciones preliminares, y que fueron casi las que más costaron económica y en el tiempo, que fue la eliminación de esta gran torre de alta tensión. Se hicieron, como os digo, estudios arqueológicos y propuestas de anastilosis. Aquí lo tenéis. Se abatió la línea de alta tensión previo a eso. Se instaló todo un sistema de cajones y grandes masas de arlita cubriendo todo el yacimiento para conseguir, bueno, pues proteger para la construcción y la instalación de la cubierta. Aquí veis en el proceso de construcción, cómo ha quedado y los restos que alberga en su interior. Esta cubierta tiene unas características mínimas y básicas. Y es que es una estructura completamente diáfana, con cuatro únicos puntos de apoyo en cada uno de los asientos de estos 1.300 metros cuadrados de superficie y que no coinciden con ningún resto de la casa, sino que apoya en las confluencias de las calles. Tiene, además, una altura suficiente en el interior que nos permite realizar una anastilosis hasta la planta primera. Y tiene una combinación en las cuatro fachadas de espacios ciegos y ventilados que nos ayudan, sobre todo, a la conservación de este hallazamiento y que nos ha permitido intervenir sobre la pintura mural que se encuentra en este edificio. Intervención que ha ido desde la excavación a la restauración in situ, la extracción, en muchos casos, de la pintura y restauración en laboratorio y vuelta a colocar en el yacimiento. Todos los datos que hemos ido recabando nos han permitido realizar y, a través de la utilización de las nuevas tecnologías, elaborar imágenes de hipótesis de cómo sería el edificio, lo que es la imagen anterior. Otra de las actuaciones realizadas en el yacimiento ha sido una geofísica que nos ha permitido constatar el urbanismo que luego hemos reflejado en la superficie y, además, nos ha permitido documentar un templo en la región sexta, uno de los espacios que hemos dejado como reserva arqueológica, pero que, a pesar de todo, hemos hecho investigación para conocer y unirla a los datos de la ciudad. Bien. Para las labores de conservación y valorización, ¿qué es lo que hemos utilizado? Bueno, pues, todos los elementos al uso ya conocidos se han realizado itinerarios marcados en la superficie y que se tratan de adaptar a lo que sería la circulación original en la ciudad romana, tratando de seguir los cardos y los decumanos conocidos. Eso se han elaborado itinerarios, cartelería al uso, maquetas y la utilización de nuevas tecnologías. La cartelería…, vamos, son todos elementos tradicionales, pero, por ejemplo, se han…, dentro de la cartelería, a pesar de que, bueno, es un elemento muy tradicional, sí que se han realizado ciertos avances. Y ha sido, por ejemplo, la solución de colocar carteles que pueden aguantar a la intemperie y cuyas impresiones permiten que…, sí, permiten, bueno, pues, colocar mucha más información. Y, desde el punto de vista didáctico, los carteles se esfuerzan por hacer comprensible el yacimiento, incorporando en algunos casos varios idiomas o contenidos para niños. Bien, se han realizado también instalaciones complementarias, como el centro de interpretación que os he comentado. Bien, con ya algunos restos, incluso musealizados ya en su interior, pero que a día de hoy no se pueden ver. Tenemos todo un plan…, bueno, se ha ido realizando y se sigue repitiendo en el tiempo, todo un plan de conservación de los espacios musealizados. Pues, tenemos toda una serie de tareas de conservación, como son tapado y destapado de los suelos de Signinum, veis aquí alguna imagen, según la estación del año, para evitar su destrucción. Su destrucción, claro, es uno de los problemas que tenemos cuando tenemos un yacimiento al aire libre. Se hacen constantemente sellado de juntas, eliminaciones de hierbas, hongos…, bueno, todo un mantenimiento general. Y luego se hacen tareas también de restauración de elementos inmuebles, concretamente, bueno, de algunas estructuras y de la pintura moral. Fuera del yacimiento se hacen también acciones preventivas en los espacios ya urbanizados, que son, sobre todo, el seguimiento de obra pública que se realiza, el seguimiento de obra privada, o sea, cuando se intervienen debajo de algún edificio para mejora de saneamientos o los sótanos, y conservación de restos conservados en ciudades privadas. Por último, no solamente intervienen entes públicos como el ayuntamiento, sino que también en el patrimonio de la ciudad de Alcalá ha intervenido, por ejemplo, la universidad, ciudadanos particulares o la iglesia, concretamente el obispado de Alcalá de Henares. Y ante la obligación de cumplir con las normativas municipales de protección del patrimonio, que se llevan, vamos, que desde 1994 obligan a cumplir estas normas, sufragar las actuaciones arqueológicas derivadas de las obras de construcción y rehabilitación de sus propiedades. Y que han incrementado, por otro lado, el conocimiento del pasado de la ciudad y recuperado espacios ocultos históricos para el deleite de la ciudadanía. Entre estas acciones de particulares o de otras instituciones, os voy a mencionar las realizadas en estos dos últimos años, que son, por ejemplo, el Hospital de Antezana, conocido también como el Hospitalillo, un hospital para pobres del siglo XV, que aún conserva su uso, o sea, desde el siglo XV sigue siendo hospital para pobres. La fachada del así llamado Edificio Salinas, en la Plaza Cervantes, sitio emblemático, donde se conserva una lectura arqueológica de las transformaciones de estos edificios civiles desde el siglo XVI, o el Monasterio Cisterciense de San Bernardo, donde a lo largo de estos últimos años se han hecho intervenciones en distintas fases y se ha puesto en valor, bueno, pues, y se ha recuperado la antigua fachada del Palacio Erzobispal, el claustro menor, y en la última intervención de hace un año, aproximadamente, pues, se ha localizado en las capillas de la iglesia, que se encuentra todavía en restauración. La arqueología podemos documentar en la capilla noreste, esta de aquí, los restos de cinco confesores de las monjas, y en la capilla noroeste, una cripta oculta y desconocida, construida por don Juan Gómez de Mora, arquitecto de la iglesia barroca, que servía para sepultar los restos de don Luis de Oviedo, albacea del cardenal Bernaldo Sandorali Rojas. Bueno, para terminar, la realidad de hoy que tenemos en Alcalá es la baja actividad arqueológica. Bien, es verdad que se empieza a reactivar, se ha visto que se ha empezado a reactivar a partir de 2016, pero sobre todo en el casco histórico. Es lo que nos comentaba Juan, que de nuevo volveremos al modelo del ladrillo y volveremos a generar los problemas que todos conocemos. En Complutum se ha frenado muchísimo el tema de la intervención arqueológica y más que nada es que siempre hemos considerado que no se debía de excavar aquello que no pudiésemos conservar, rehabilitar y devolver a la sociedad a través de la musealización. Con lo cual, bueno, pues la realidad es que dependemos prácticamente de los recursos que las instituciones nos quieran dar. Y ya está. No sigo contando. Gracias. 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 Gracias.